¡Suscríbete al canal! Porque todo sería lo que no es. Y entonces al revés, lo que es, no sería. Y lo que no podría ser, sí sería. ¿Entiendes? En mi mundo, tú no dirías, ¡miau! Dirías, ¡sí, niña Alicia! Nada de miau. Tú serías una personita, como todas las gentes. Mira, en mi mundo, los gatitos. Lucirán muy lindos vestiditos. Usarán sombrero y zapatitos. En mi país de ilusión. Y las flores jugarán conmigo en las campiñas. Cantarán y charlarán cual niñas. En el mundo de mi propia creación. Sin temores vivirán los pájaros cantores. Y serán más lindos sus colores. En mi país de ilusión. Y el riachuelo me podría contar del mundo aquel que siempre he de buscar. ¿Quién pudiera algún día vivir las maravillas que soñé? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!